Quiero llevarme de ti un collar de galondrinas para poder recordar de tus noches tan divinas bella ciudad sin igual que a tus calles iluminas cuando empieza a anochecer millares de golondrinas cuando se ven las palmeras belleza como ninguna las golondrinas anidan para contemplar la luna Escuintla, ciudad de las palmeras Escuintla, ciudad de mi querer Admiro ver como juguetean las golondrinas no te puedo olvidar Quiero llevarme de ti un collar de golondrinas Soy Alicia Villalta Represento orgullosamente al Centro Cultural de Escuintla en el evento Reina de Independencia de la Dirección General de las Artes que se llevará a cabo el día miércoles 26 a las 7 de la noche en el Teatro de Cámara de la Ciudad Capital Están todos invitados Ciudad de las palmeras Escuintla, ciudad de mi querer Admiro ver como juguetean Las golondrinas Las golondrinas No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar